De los fogones a los centros de distribución de alimentos, José Andrés, uno de los cocineros españoles con más prestigio internacional, ha vuelto a ser nominado al Premio Nobel de la Paz. El chef ha sido reconocido por su faceta más conocida, la humanitaria. Su nominación se basa en su compromiso con las personas más necesitadas, especialmente en momentos de crisis, como el paso del huracán María en Puerto Rico en 2017. A principios de año, José Andrés también distribuyó, junto a la líder demócrata Nancy Pelosi, bolsas con comida a los empleados afectados por el cierre parcial de la administración estadounidense. Recientemente, el chef se filmó bajo la tormenta Dorian desde Bahamas para solidarizarse con el país el más afectado por el huracán. Con su ONG humanitaria ha repartido más de dos millones de comidas, tanto afectados por desastres naturales como a migrantes indocumentados que trabajan en Estados Unidos.